Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuaro, este es el informe diario para el día miércoles 22 de noviembre de 2023. Comenzamos con el par EURUSD que cotiza 1.0814 con una tendencia que se mantiene al CISTA en el largo plazo, en el gráfico de 4 horas, pero con un quiebre de esta línea de tendencia al CISTA que le da un tinte a la baja para las próximas horas, sobre todo el quiebre de la zona de 1.0890 que es el mínimo que tocó el día martes y máximos del día 16 de noviembre. Debajo del mismo aparece 1.0860 y 1.0820 en dirección al CISTA 1.0930 cercano a nivel actual, 1.0965, 61.8% de la baja 1.1275, 1.0445 y por encima de ambos niveles 1.0995. Los indicadores apuntan a la baja en todos los casos, promoviendo una caída de la moneda única durante las próximas horas. En tanto, la libra esterlina cotiza 1.2536 ante el dólar, una tendencia que se mantiene al CISTA en el gráfico de 4 horas sostenida por una línea de tendencia secundaria que pasa por el nivel actual y una primaria que pasa por 1.2475 y quiebre de la primera que es inminente, podría encontrar soporte en la zona de 1.2505 máximo al día 14 de noviembre, más abajo 1.2460 la línea de tendencia principal y 1.2430 con objetivos aranza en la zona de 1.2585 y 1.2620, el primero de ellos el 50% de la baja, 1.3141, 1.2036. Los indicadores en el gráfico de 4 horas apuntan a aranza todavía, pero con una sobrecompra muy marcada y con movimientos que pierde velocidad, lo cual puede estar anticipando una ligera baja de la moneda británica en las próximas horas. El dólar yen en tanto cotiza 148.35 con una tendencia que se mantiene bajista en el gráfico de 4 horas, pero con dos o tres fibos que han marcado el movimiento de las últimas 24 horas. El primero fue superado en 148.20, el segundo en la zona de 148.50, nivel que tocó en el máximo del día martes para volver a rebotar en estas primeras horas de la sesión asiática del miércoles, con soportes en 148.10 y 147.65 al alza, otra vez 148.55, 148.95. Los indicadores comienzan a orinar señales de agotamiento y sobreventa en el corto plazo, lo cual sugiere que el dólar tiene para ganar todavía posiciones por lo menos a la zona del 61.8% de la baja anterior en 149.35. Finalmente, el dólar canadiense cotiza 1.36.99 ante el dólar en una tendencia bajista del gráfico de 4 horas con soportes en 1.36.70 y 1.36.55 mínimos al día 15 de noviembre. Al alza 1.37.20 y 1.37.50 guiado por esta línea de tendencia bajista que le da sustento al alza del LUNI y con indicadores que también apuntan a la baja, si bien presentan algunas señales de agotamiento en el corto plazo. El quiebre 1.36.70 podría generar una aceleración de la moneda canadiense en las próximas horas. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones. Nos vemos mañana jueves.